Hoy aquí desde Pouferrada en El Bierto estamos notando el cambio. La gente está pidiendo el cambio y ese cambio solo puede venir de la mano del Partido Socialista y de la mano de Luis Tudanca. El Bierto es una de las zonas más desfavorecidas que ha dejado 32 años del gobierno del Partido Popular. Así que ahora vamos a lograr que todos tengamos los mismos derechos independientemente de que hayamos nacido en un territorio o en otro. Luis Tudanca está llamado a ser la persona que garantice que los ciudadanos de esta comunidad puedan desarrollar un proyecto de vida con dignidad en esta tierra. Y por lo que se refiere a Pouferrada, después de demasiados años de endogamias y de redes clientelares, ha llegado el momento de que la alternativa fiable, la alternativa que piensan los intereses generales, la alternativa independiente, la que no tiene mochilas, asuma de nuevo las riendas, que hace demasiado tiempo dejó una persona tan querida como nuestro exalcalde Celso López Gabel.